Puerquísimo inmueble andaban boludeando mientras Capitanazo se concentraba en un cuadro en la pared o más bien en lo que había al otro lado porque con su visión de Rios X el héroe podía espiar a sus compañeras bañándose ¡Hay un rinoceronte perdido en el baño! Ese espanto hace que las chicas se den cuenta que estaban siendo observadas y le reclaman al superhéroe pero la que no estaba tan ofendida era Morocha porque ella confiesa que le gustaba provocar a Capitanazo incluso se escribió allí abajo ¡Mira! ¡Pero no toques muchacho! Esto será la luz verde que nuestro pan esperaba para comenzar a observarla en todas sus actividades al menos hasta que de un momento a otro Morocha se desmaya Ahí llega el mueble doctor que le hace estudios a Morocha y determina que su compañera tiene un tumor cerebral que le está carcomiendo la vida y este puede haber sido generado por la exposición constante a radiación como los rayos X de Capitanazo Creí que Jesús le mandaba tumores a la gente por casarse con los de otra raza Estoy contigo Jesús, sigue con el trabajo Capitanazo se siente sumamente culpable por haber ocasionado esa condición de Morocha así que se va a hacer el ritual para dejar de ser un superhéroe, caer en un caballo y quedar en silla de reba como Christopher Reeds Mientras en la casa la condición de Morocha empeora porque el cáncer está oprimiendo una parte de su cerebro lo que refuerza los estereotipos, por ello comienza a hacer lo que hacer desde la casa Ahí vuelve Capitanazo para unirse a esta nueva vida con sus amigos Uy, ya me mojé los pantalones Pero el envase está cerrado Sí, lo sé De pronto llegan unos agentes que se llevaron a Morocha sin más ni más y ninguno de sus compañeros puede hacer algo por evitarlo Capitanazo reniega de su impotencia y ve el cartel por el cual observaba a las chicas y notan las palabras motivadoras que ahí escribe Entonces decide rescatar a su amiga que en ese momento estaba en un camión siendo llevada con otros personajes iguales a ella La gente ahora es muy racista pero no quiere admitirlo así que fuimos censurados Todos amigos ven eso porque esto es un reality y todo sale a la televisión así que van a donde está ella para rescatarla Ahí logran infiltrarse en esa celda donde tienen encerradas a todas las caricaturas estereotipadas Entonces Ander debe pelear con uno de los guardias pero termina alertando al resto que captura a nuestros panas para llevarlos frente al líder de esta operación contra las caricaturas ofensivas ¡Oh por Dios! ¡Es mi c***! El ratón confiesa que quiere hacer el planeta políticamente correcto por ello borrará todas las caricaturas ofensivas Puerquísimo interviene porque dice Negar el pasado por más horrendo que haya sido es peligroso porque puede repetirse lo que le chupa un huevo al ratón que sigue con su plan de borrar a todos incluyendo a Morocha Capitanazo quiere salvarla pero su condición no se lo permite y por el contrario termina haciendo que caiga en ese agujero terminando con su vida pero Capitanazo hace el truco de correr muy rápido para volver el tiempo atrás solo que se le va un poco la mano y llega hasta antes del bing bang lo que le da la oportunidad de hacer algunos cambios en la genética No está bien usar mis poderes para espiar a las mujeres pero es absolutamente genial manipular la evolución Una mañana Capitanazo enseña sus poses favoritas a las chicas y a Mueble como un hombre complace a una mujer Esto también se lo hago a las chicas Ojalá yo fuera una chica Y eso no solo era broma porque Mueble realmente estaba interesado en tener algo más con Capitanazo que por el momento mantenía una relación con Capitanaza Lo bueno para los intereses del amarillo es que durante una misión Capitanaza pierde la vida de una manera sospechosa pero lo importante era que el héroe estaba de luto por la pérdida de su amada Mueble le ofrece a su compañía lo que Capitanazo no se toma bien pero termina aceptando Entonces juntos comienzan a combatir el crimen y hacer otras cosas de pareja que a Mueble no le salen tan bien y Capitanazo no deja de comparar a su actual con la ex ocasionando que se pierdan vidas en el proceso así que terminan la relación De ese modo vemos que Mueble quiere recuperar su posición así que intentará capturar al liberalista un supervilleno enemigo de Capitanazo pero en el proceso termina esparciendo más caos en la ciudad y encontrando una nota del malvado que se lleva para analizar ¿Cómo puedes penetrarle horrible a alguien? Muy bien, pero solo voy a enseñártelo una vez más Mueble se le ocurre un juego que ayuda a descifrar la carta del villano lo que sirve para descubrir el próximo objetivo del liberalista así que llega a detenerlo y vengar la muerte de Capitanaza pero el man pregunta ¿Quién carajos es Capitanaza? que él nunca escuchó de una compañera de Capitanazo ahí llega el héroe que confiesa que en realidad inventó a Capitanaza por sentir celos que el resto debe si tienen un compañero y después de ese momento de vulnerabilidad se recupera para impedir los planes del villano pero este revienta toda la mierda y escapa para la mente Lulú ha decidido que quiere ser madre el asunto es que nadie está dispuesto a embarazarla así que ella tendrá que buscar residuos que le ayuden en el proceso y ve que en la piscina es caldo de cultivo de esperma entonces sus amigos le dan un bebé para que vea lo pesado que es ser madre y dejar de intentarlo abre la boquita y viene el avión el avión tiene que aterrizar de emergencia y si bien a Lulú le hacía feliz la maternidad a LV no le hacía tan feliz estar con ella porque se escapa en la primera oportunidad y prefiere pasar tiempo con Lin Lin y Lulú les avisa que se cuide mientras va a comprar más alcohol y no se aparece hasta el día siguiente entonces sus amigas le reclaman porque esa conducta está ocasionando consecuencias en la bebé que copia su mala conducta y cuando ella quiere hablar con la bebé la pequeña ha huido de casa y a Lulú no le puede chupar más un huevo porque manda a sus amigos a buscarla ahí llega la trabajadora social que ha encontrado a la bebé robando en una tienda una prueba de embarazo que salió positivo y tiene que pasar toda esta turbia historia para que Lulú entienda lo difícil que es ser madre igual le quitan a su hija y nieta de su poder ¡Vamos a emborracharnos! ¡Mi turno! Una mañana Lulú se desperta angustiada porque se acercó a una reunión con sus ex compañeros de campamento ¿Qué clase de campamento? ¿Campamento de gordos? Y si bien todos se burlan para Lulú no es tan gracioso porque esa fue una época donde no la pasó muy bien ya que recibió malos tratos de todas las gordas del campamento y en esta reunión le gustaría que uno de sus amigos le acompañe y vengan a su esposo doctor pero ninguno quiere ayudarla y cuando Lulú está llorando en el ático encontrará un control con trucos para controlar a Xander así que hace que el muchacho le acompañe a su evento mientras tanto el resto del personaje percibe un mal olor que lo lleva hasta la habitación de mueble donde encuentran un mojón muy grande que mueble disimula diciendo que son sus zapatos pero en realidad era el mojón de su amiga la vaca que pronto es descubierta por el resto de sus compañeros que no le permiten tener ese animal en la casa por ello la llevan al bosque real en donde se encuentran con una ardilla real con una bola bien grande que comienza con una pelea contra la vaca que la verdad esta parte es un relleno más pendejo que los de Naruto la vaca de verdad salvó el día que bueno que estoy en la otra historia esto hace que el resto acepte a la vaca como un miembro más de la casa sin embargo la vaca comienza a dar síntomas de rabia por lo que deberían sacrificarla una tarea que debía cumplir el mismo mueble que llega llorando con la sangre de su amiga en la piel bueno no porque en las noticias hablan de una vaca real contagiando de rabia todas las caricaturas y es que mueble en realidad le perdonó la vida y disparó a otro lado dándole por accidente a un camionero que con sus últimas palabras pidió que le dijera a su familia que los amaba y mueble decidió hacerlo más humano degollar el cuerpo y ponerse la piel para ir con la familia y decirle que los ama el resto decide poner cartas en el asunto y eliminar a esa vaca antes que siga haciendo más daño de ese modo pasean por diferentes caricaturas donde la vaca ya había atacado y después de todo ese recorrido terminan volviendo a casa donde encuentran la vaca y ahí llega un ejército para acabar con el animal y el único que se opone a mueble que a pesar de amenazar con sacrificarse por su amiga a todos le llega el chomp y dispara de todas maneras volviendo a Lulu vemos que llega al campamento de gordas donde sus ex compañeras no detienen el acoso hacia ella entonces presenta a Xander como su pareja a quien tiene que besar a la fuerza las demás notan que algo no cuadra por ello se encargan de investigar que está pasando y en medio del baile encuentran los códigos de Xander que no usarán hasta el momento en que declaran a la pareja como rey y reina del baile haciendo a Lulu sentirse humillada y si bien Xander se siente indignado porque se aprovecharon de sus comandos la lástima por su amiga pesa más nadie me quiere bueno eso no es totalmente cierto Lulu mira Jesús tal vez te ama Xander intenta hacerla sentir mejor y termina con luz sobre él pidiendo coito lo que no puede evitar nuestro pana que al final es consultado para saber si desde ahora son pareja ay no Lulu claro que no pero soy tu amigo y me preocupo por ti así que te cojo por lástima acepto capitanazo ya con Xander para pedirle que por favor recibe y pase tiempo con un amigo suyo que llegará a la casa a las siguientes horas pero ese amigo en realidad tiene el mismo con lentes y otra personalidad más amistosa y juguetona que comparte risitas con Xander y la conexión es tanta que se terminan besando al atardecer y cuando llegan a casa sale el verdadero capitanazo para reclamarle por perderse con su amigo de lentes y darle alcohol ahí le advierte que si sigue con esa actitud lo va a partir a piñas Xander se da cuenta que capitanazo ha creado esta personalidad para poder explorar su lado vijurilloso y en la noche Tim vuelve a buscar a Xander pero nuestro pana le pide que primero hable con capitanazo antes de poder continuar con su amorío buenas noches mi dulce Xander y al día siguiente continúan pasando tiempo juntos y Xander le propone ir a un cuarto oscuro donde nadie los interrumpa y Tim acepta entonces se van para tener coito lo que despierta las sospechas de capitanazo sé que Xander y Tim están tramando algo puedo sentirlo en mis entrañas por su parte los demás dibujos están enojados porque el programa que vieron fue muy malo y les gustaría una manera de enterarse de la trama de las series antes de verlas en ese momento llega una guía de televisión como un homo con amnesia sale cada semana oh por dios nuestras plegarias fueron escuchadas y en esa revista encuentro una reseña sobre su programa que lo califica como un nuevo nivel de mediocridad y que es cero recomendable esas palabras calen todos los personajes que entran en angustia por tener la calificación más baja y cuando Puerquísimo hace un chiste con sus pedos el resto se da cuenta que son esos gases los que han puesto al programa en lo más adefesiero de la televisión lo que significa que mis pedos no son graciosos así que deciden separar al cerdo que vuelve con su familia para tener una vida normal en donde ahora trabaja negociando con secuestradores otra labor que hace hasta el orto y durante un operativo se le escapa un pedisto lo que causa risas en sus compañeros y que lo identifiquen como el personaje del reality el cual les gustaba mucho por los pedos que se metía en la casa del programa unas palabras que le dan manija al Puerquísimo para continuar tirándose pedos y decidir volver al programa para continuar con sus pedos y decirle al resto que por una revista cojuda que critique su humor no significa que el resto de personas en el mundo lo disfrute más o menos como actualmente funciona la policía de la moral en internet de ese modo deciden prepararse para ir a la revista a dar resumerecido esos criticones bien chicos no tengan piedad recuerden que estas personas trabajan en cubículos ya están muertos por dentro entonces todos van al ataque para acabar con esos ejecutivos y pronto terminan con la vida de todos para poder llegar a la misma que escribió esa crítica sobre el programa y si bien la mayoría del equipo escapa Puerquísimo es quien le hace frente y justo se pone frente a una mujer que tiene todas las características que ellos siempre se burlaron en el programa entonces el cerdo le pide que deje de hincharlo a huevo porque ella no es su tipo de audiencia no soy exactamente tu tipo de audiencia y la verdad es que tu programa es una enorme pila de mierda bueno eso es justo volviendo capitanazo decide hacerse pasar por Tim con Sander y descubrir que te aman ambos ahí Sander le dice que le encantó hacer el amor toda la noche lo que descontrola a capitanazo y le jura que nunca más se verán ambos entonces Sander encuentra a Tim empacando y le pide que por favor hable con capitanazo para que se den una oportunidad pero cuando Tim vuelve este está todo golpeado porque el héroe no aceptó la propuesta entonces Tim le pide a Sander que le dispare capitanazo para así eliminar ese lado homofóbico que tiene pero termina eliminando al lado de Tim por error si eso creo gracias ahora déjame solo Sander yo solo quería saber si era y ya sabes resulta que no soy soy capitanazo no capipazo nuestros panes de la casa de los dibujos tienen un partido contra los ex participantes de la casa de los dibujos en donde capitanazo deja ver que es muy malo para los deportes por ello se sumerge en el vicio de la limonada hasta que encuentran a luz en morocha cuando le muestra que hay un deporte que consiste básicamente en caminar y es que la detective caminará por las personas con sida voy a practicar de noche y de día antes de que lo notes haré más caminata y tendré más sida de lo que puedas imaginar capitanazo comienza su entrenamiento pero pronto su motivación se desvía cuando quiere aumentar su rendimiento y es que le recomiendan usar esteroides una sustancia que lo hace más fuerte y pronto adicto a ella a tal punto que coacciona a sus amigos para que patrocinen su vicio que cada dosis hace más evidente los síntomas todo eso es visto por morocha que prueba los esteroides y decide hacer una intervención al superhéroe junto con el resto de personajes de la casa y es que quiere que entienda lo malo que es esa sustancia porque pueden ocasionar problemas de ira palabras que capitanazo no cree y demuestra que sus amigos se equivocan tendiendo un ataque de ira entonces luego del desmadre capitanazo decide alejarse yendo a un lugar con adictos como él donde está Popeye como el líder y otros personajes animados que aceptan al héroe con sus adicciones por ello ellos también las tienen y las llevan por más tiempo porque vemos que Popeye tiene ataque en ese momento hoy de supongo que ya no necesitaré de esto pobre de mí Sida como es que nunca había oído hablar de este Sida debería haber una caminata para que la gente sea advertida paralelamente vemos que Mueble ayudó a Clara en el puesto de limonadas al menos hasta que llega Puerquísimo para convencerlo de ir a boludear en el centro comercial y una vez ahí lo incita a robar unas cosas de una tienda sin importar que la encargada ya se había dado cuenta ni tampoco que había un guardia atento a la jugada que siga a Mueble hasta la fuente donde se termina su recorrido y logra ser capturado el amarillo que va a las oficinas de seguridad donde lo liberan después de un rato un tiempo suficiente para que Mueble se sienta totalmente desconectado de la realidad que ya no conecta con la sociedad actual y su situación empeora cuando vuelve a su antiguo trabajo Clara dijo que no sabía que iba a volver y que debía continuar con su vida Mueble no aguanta esa vida después de estar retenido así que decide ir de vuelta al centro comercial para que lo vuelvan a retener y justo Clara toma conciencia por haber reemplazado tan rápido a su amigo así que va a buscarlo y encuentra su plan de robar el centro comercial para volver a ser encerrado entonces la princesa corre para tratar de impedirlo pero es tarde porque ya está ejecutando el robo así que Clara va para intentar ayudarlo a escapar y ante las palabras de la chica bonita Mueble perdona rápido Merecías lo mejor la princesa promete esperar a su amigo sin importar el tiempo que sea necesario los guardias le advierten que serán como 20 minutazos y ella dice que chucha yo espero pero no espero un carajo porque suelta la mueble a los 15 minutos y ella no estaba volviendo capitanazo vemos que se presenta en la caminata para concientizar a la gente sobre el SIDA y no entiende muy bien el concepto del juego porque destroza a todos sus oponentes lo que es un problema porque entre más personas llegaran más dinero se iba a recaudar algo que al superhéroe le explican pero no entiende un carajo Bopeye lo hice por ti ¿qué haces ahí pendejo? una mañana Sander habla con todos en la casa porque a sus padres vendrían pronto de visita y él aún no les había dicho que le gustaba jugar Dota Sander debes decírselos admitir que tienes un problema es el primer paso para recuperarte Muel le sugiere que vaya practicando como darle la noticia a sus amigos haciendo una representación con la ayuda de capitanazo como el papá y Lulú como la mamá y si bien en un principio se burlan de él luego deciden comprometerse con los papeles están bien metidos en sus papeles y toda esa violencia intrafamiliar no se queda ahí porque la interpretación continúa y se unen otros personajes como Clara que hace como la ex novia facilona de la escuela y como eso no funciona para volverlo heterosexual llaman a un padre que propone hacer una representación dentro de la representación entonces la violencia intrafamiliar continúa con los personajes invertidos lo que hace que Sander se vaya de la casa o bueno no tan lejos pero para la representación si estaba lejos y llega a la gran ciudad donde conoce a Puerquísimo que es un chulo que le da trabajo en su burdel ahí le presenta a Morocha que es la chica número uno y que le da todas las indicaciones sobre el funcionamiento del lugar y pronto lo llevan con su primer cliente que es un empresario asiático que no interpreta a Ling Ling mientras el padre de Sander se va a bares olvidar sus penas y pelearse con otros hombres del lugar y de vuelta a casa se cruza con la ex novia de su hijo a quien le hace una propuesta indecorosa que termina con ambos teniendo una aventura carnal que la mamá o sea Capitanazo lo descubre ¿Alguien podría explicarme por qué estamos haciendo esto si Sander no está aquí? Capitanazo le reclama la infidelidad y el por qué ya no tienen coito ellos Lulú le confisa que cada vez que la ve se acuerda de Sander y pronto se han visto han tenido coito y una vez satisfecho deciden ir a buscar al hijo que echaron por su lado Sander se siente sucio por lo que fue obligado a hacer y esas lágrimas en lugar de orientar a otro cliente los atrae y en uno de sus servicios Ling Ling termina acabando sin vida por accidente Morocha le ofrece ayudarlo a resolver su problema cortando en pedazos de Ling Ling para desaparecer el cuerpo y Sander puede huir pero cuando estaba por salir Puerquísimo llega a casa y se reemputa al darse cuenta que Sander intentaba fugarse lo bueno que Morocha aparece para ayudarlo y huir juntos pero de un balazo Puerquísimo acaba con ese plan y sigue a Sander hasta el auto en donde logra darle al neumático para que el auto se estrelle y tenerlo a su merced pero en ese momento llegan los padres a rescatarlo ahí empieza una pelea entre el cafficho y el padre de Sander que en un jaloneo por el arma un balazo le cae a Lulú en ese momento llega la policía que elimina tiros a Puerquísimo mientras con sus últimas palabras Lulú se disculpa con su hijo por el daño que le hizo de esa manera Sander se sentía listo para afrontar a sus verdaderos padres estoy seguro que hablo por los dos cuando digo una mañana vemos a Clara triste por su pulpa nocha porque desde pequeña le ha causado repulsión al resto de personas para su suerte en ese momento un programa de reconstrucción vaginal la ha contactado para que el doctor más ducho en la materia pueda ver su caso aunque ese doctor en realidad solo es mueble empecemos por anestesiar al paciente pronto el proceso quirúrgico termina y Clara tiene una bonita panocha que no permiten mostrar en internet y a pesar de lo bonita que es la princesa comienza a verle defectos por la que pide una nueva operación y a pesar de arreglar una segunda vez la princesa continúa encontrando más y más defectos por lo que debe someterse a más y más procesos hasta que se hacen todas las cirugías humanamente posibles lo que termina dejando como resultado la cara de Laura bueno en realidad es otra pero esta referencia es más latina por su parte Capitanes y Sander quieren probar un patito pero terminan encontrando a Lulu a punto de auto desvivirse debido a que nadie recordó su cumpleaños entonces con la culpa en la espalda deciden celebrar su onomástico de la anciana que no entiende un carajo de las actividades que quieren hacer por lo que la mayoría piensa que tiene Alzheimer entonces para no cargar con ese peso la dejan en un asilo en donde otros se encarguen de ella y cuando los enfermos se van ven que los pacientes son normales y es que confiesan que inventaron el Alzheimer para que su familia los dejen aquí donde les dan muchos medicamentos y pueden comportarse lo peor que puedan sin consecuencias por ello debe comportarse lo peor que pueda para continuar con la mentira cuando sus amigos llaman para ver cómo está Lulú los manda a cagar y confiesa que Alzheimer es falso lo que desata la ira de los demás ancianos que deciden quitarle la vida así que le dan una andadera sin frenos para que se vaya bien a la mierda pero la mujer de cartón no fallece así que los ancianos se ponen al ataque y nuestra comadre logra escapar en un carrito y llegar hasta la casa de los dibujos donde pide ayuda y alerta el resto de los dibujos ellos prometen llevarla pero solo la llevan de vuelta al asilo y cuando nuestros panas llegan a casa se encuentran con su carrito que al encender revienta toda la mierda entonces se dan cuenta que su amiga decía la verdad por lo que toman la minivan y van al asilo mientras Lulú estaba por ser lanzado a una piscina con ácido ahí llegan sus amigos pero caen dentro de la piscina por lo que son víctimas de los viejitos que no quieren dejarlos escapar volviendo a Clara vemos que a ella no le gusta tener esa cara entre sus piernas así que pide y le devuelve la pulpa noche original pero esos tentáculos ya estaban haciendo su propia vida así que se nieve a volver a la oscuridad y soledad de la entrepierna de Clara lo que deja a la princesa resignada a vivir con esa anciana como vagina entonces decide internarse en el deshilo y llega justo cuando sus amigos estaban siendo víctimas de los ancianos que detienen la ejecución cuando escuchan los comentarios de la vagina de Clara y poco a poco cada anciano va muriendo de risa con cada chiste y Capitanazo se acuerda que tiene superpoderes y se lleva a tus amigos de vuelta a casa gracias por ver este video y no me quiero ver sin antes mandarle un saludo a Alejandro del Rosas Duarte a Chris Sanz a John Medina a los podcasts del anime a Mario Crack a Nando a Paul Coppi a PIC 2018 a Roxana Calderón y a Speaker Zeppelin que fueron los primeros en comentar el video anterior y gracias a todos los que comentan likean y se suscriben porque ayudan a crecer esta bonita comunidad conmigo será hasta aquí yo soy tu amigo César André y nos vemos en el próximo video chau